Hola mis amigos como están, en el capítulo 10 del señor de los cielos 9, al fin volvimos a ver a Fernando Aguirre, después de una espera, de un año casi, el cual era un personaje, que nos prometía mucho, desde que vimos el final, de la temporada 8, y también, porque, Ismael Casillas, le había cortado un brazo, y este quería jurarle, venganza a Rutila, y a casi toda la familia Casillas, así que esperábamos, más en su regreso a la serie, y bueno, este, solo apareció, para morir, en el atentado, y de una manera muy lamentable, este personaje, que en la temporada anterior, nos lo terminaron vendiendo, como un futuro enemigo de Aurelio Casillas, terminó muriendo, de una manera muy lamentable, y esto ocurrió, cuando al fin, viéramos, lo que sucedió en la explosión de la iglesia, al cual, todos los protagonistas sobreviven de la explosión, y bueno, como vimos, el más afectado fue Fernando Aguirre, el cual solo nos vendió mucho humo, de la temporada anterior, y con este fin que tuvo, ya que Aurelio lo mató rápidamente sin pensarlo, así que su participación en la serie, ha culminado de la manera más rápida posible jaja, y bueno, Aurelio salvo al presidente de morir, el presidente, le dice a Aurelio, porque lo mató, y Aurelio menciona, es un vato, que tenía cuentas pendientes conmigo, mientras menos gente, haya como este, el mundo estará mejor, y bueno amigos, el personaje de Fernando Aguirre, tenía mucho potencial, pero bueno, Telemundo decidió matarlo así, y bueno, así fue el final Fernando Aguirre, la mano derecha de Julio Zambrana en su momento, así que bueno, este terminó cayendo también, culpa de Belén San Román, a la cual, vemos que este, llamó antes de reunirse en la iglesia, así que cayó en su trampa prácticamente, ya que sabemos, que Aurelio descubrirá, que el que planeó todo esto, fue Ricardo Almenar, al cual Aurelio, nos menciona, que se lo va a quebrar, sin problemas, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.